Y hola a todos chicos que tal, soy Vlogs, que tal estáis, estamos aquí en este nuevo vídeo y una partida de fondo una vez más contra todos, Ton en el mapa de Oasis Es una partida de hace un mes o así, es una partida bastante antigua la verdad Y bueno, hoy venía a comentaros algo de un gameplay comentado así, de estos que, que suelo hacer yo, que... Esto en principio era un live, vale, este vídeo que estáis teniendo en el fondo era un live, o sea de hecho, le he quitado la voz, no vais a oír ni los disparos ni nada de eso Porque, porque, porque es que antes era un live y lo había renderizado ya y todo y había quedado, había quedado mal, no sé por qué, porque se iba la imagen tal y no sé qué Y digo, mira, pues por no ponerme a hacer un live me pongo a comentar esto mismo y ya está, o sea que no vais a oír nada de fondo porque si no oiríais dobles voces y déjate, déjate, muchísima movida Y bueno, y vengo a comentaros una anécdota, una historieta de estas que me pasan a mí, una historieta de estas que gusta contar y que te echas unas risas contándola y escuchándola, vale Así que prestar atención, vale Situaros, hace dos años, fiestas en mi pueblo, y mi pueblo está a 200 kilómetros de donde vivo Y yo me iba a ir a mi pueblo, pero allí no suelo, allí tengo amigos, pero nada, muy poco y no me divierto demasiado allí, ¿no? Bueno, a ver, me divierto, porque joder, conozco a todo el mundo, pero no me lo paso demasiado bien allí Y le dije a un amigo mío de aquí de Portu, un ruso, que es ruso por cierto, es verdad, es ruso, se llama Vlad, un saludo desde aquí Le dije, oye, ¿qué? ¿Te vienes a mi pueblo? ¿Te vienes a pasar unos días? Y me dijo, ¿cómo a tu pueblo? No sé qué, y le digo, sí, vente, vente a mi pueblo, está a 200 kilómetros de aquí, pídeles permiso a tus padres y nos vamos Y me dice, vale, vale, pues yo se lo digo, no sé qué, se lo dijo y le dejaron Y me dice, vale, vale, Santi, pues me voy, nos vamos a tu pueblo y ya está No, pues nada, hicimos las maletas, nos cogimos, nos fuimos, llegamos allí, no sé, súper cansados, tal Y eran fiestas allí, claro Y empezó el día, pues a las 5 de la tarde o así, estábamos, estábamos ya lo que es, pues estábamos ahí enganchados con el móvil y tal A las 5 de la tarde, ¿eh? A las 5 de la tarde habíamos salido de casa Había comida popular en el pueblo y a las 5 de la tarde, perdón, miento, había comida popular en el pueblo y nos sentamos a comer Todos juntos allí en la plaza del pueblo, igual 200 personas seguían comiendo Y a las 5 nos levantamos, ¿vale? Después de haber tomado un pacharán y movidas de esas, que se tomó mi amigo Vlad Pues nos fuimos, nos fuimos a dar una vuelta y no teníamos pensado volver a casa hasta altas horas de la madrugada Nos fuimos a las 5 y ya llegamos allí, nos pusimos a dar vueltas, estuvimos un rato con la gente joven que hay por allí de nuestra edad Estuvimos allí, pues, jugando un poco a fútbol, luego ellos se fueron a beber y nosotros nos quedamos por ahí con el móvil, no sé qué Y a lo tonto a lo bobo, bueno, luego a las 8 o 9 volvimos a casa por un bocata, nos volvimos a ir, no sé qué Y volvimos ya, más o menos a las 10 de la noche o así, ¿no? Empezaba lo que es, o sea, ahí hay una pequeña, había una pequeña discoteca Bueno, pequeña porque es un pueblo de, yo os digo, en invierno ahí no viven ni 50 personas Es un pueblo bastante pequeño y allí había una pequeña discoteca, que se abría solo en fiestas Y fuimos, ¿no? Estuvimos ahí, yo qué sé, hasta las 4 de la mañana o así Y luego de 4 de la mañana a 6, de 4 de la mañana a 6 más o menos, sí Estuvimos sentados en un portal porque se cogía wifi gratis sin contraseña Y estuvimos ahí sentados dos horas o así, hablando por Skype, con el móvil, casi nos quedábamos sin batería Nos tuvimos que llevar el, tuvimos que ir a casa a las 4 de la mañana para el cargador Porque justo había un enchufe en el portal, todo súper raro Cogimos el cargador, nos volvimos al portal y seguimos ahí hasta las 6 y media de la mañana Y a las 6 y media de la mañana estábamos tan acabados de la vida, o tan mal de la cabeza, por así decirlo Que cogimos y nos fuimos a andar en bici Fuimos a casa nuestra a las 6 y media de la mañana, entramos sin hacer ruido, cogimos dos bicis Y nos fuimos a andar, igual hicimos 20 kilómetros, a lo tonto o a lo guau O sea, os estoy hablando a las 7 y... 8 menos 10 de la mañana o así 8 menos 10 de la mañana, así más o menos, llegamos a casa Y nos dice mi madre, ¿dónde habéis estado? No, que hemos ido con la bici, pero si no habéis pasado por casa Ya, bueno, da igual, es que hemos ido, no sé qué O sea, todo súper raro, súper difícil todo de explicar No sé, no sé cómo pasó todo exactamente Ni realmente me quiero parar a pensarlo porque fue toda una locura Pero bueno, es una historia de esas que luego iba a decirles cuentas a tus hijos Es una historia de esas que luego estás orgulloso de hablar de ellas Y las cuentas con la boca grande Y nada chicos, el gameplay ha llegado a su fin Votad el vídeo, me gusta, favoritos y algún día os traeré más historietas Así que tengo muchísimas para contaros Hasta la próxima, chao Se despide Vlogs, chicas ¡Gracias! 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 ¡Gracias!